Es parte de la imagen viralizada en redes sociales que muestra en la intimidad al vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, en una reposera al salir de la piscina. Ocurrió la semana pasada y uno de los primeros en comentar o insinuar de su viralización fue el diputado electo Gonzalo de la Carrera. Por ese tuit, el senador hoy pide sea llamado a declarar por la justicia. Yo recibí esta foto, como la recibieron miles de chilenos por WhatsApp, no la quise subir a redes sociales porque obviamente es su privacidad. Y bueno, creo que el senador Pizarro me alude, quiere sacar alguna ventaja política, no sé. Como consta en la denuncia realizada por el vicepresidente de la Cámara Alta y que obtuvo la tercera, la imagen, según el parlamentario, habría sido captada por Nicolás Itesnef y su padre, Andrés Ites Moscovich, quienes ese día visitaron un departamento que se encuentra en venta o arriendo y que el senador habría logrado divisar a uno de ellos. En el libro, Pizarro expresa que se trata de... Los hechos que pasaré a exponer en lo sucesivo constituyen un flagrante atentado en contra de mi derecho a mantener un espacio privado y exclusivo, afectando mi privacidad e intimidad. Por lo que solicitó investigar, formalizar y acusar a los responsables por la infracción en el artículo 161A. Castiga a las personas que intercepten, capten imágenes y graben hechos privados que ocurren en recintos particulares o que no sean de libre acceso al público. La tarde de este martes, el Ministerio Público recibió la denuncia del senador y determinó que sea la Fiscalía Local de las Condes que investigue el caso. No solamente se castiga al que saca fotografías en lugares privados sobre hechos privados, sino que también al que difunde las imágenes al público, es decir, exhibir estas fotografías al público dañando la vida privada del afectado. En el caso de comprobarse la existencia de un delito, los involucrados arriesgan penas desde 61 días a 5 años de cárcel y multas que van desde los 2 millones y medio a 27 millones de pesos.